Trascender internacionalmente y por tus logros ser reconocido en cualquier rincón del planeta, es una opulencia que muy pocos futbolistas pueden presumir, sobre todo los de nacionalidad mexicana, que se cuentan con los dedos de una mano y poquitos del otro. En la edición de hoy te narro la historia de un zaguero único en su especie, zorro endémico de Michoacán, que a sus cortos 20 años dio el salto a la carpa francesa del gran circo europeo. A continuación, revivo junto a ti, partido a partido, la primera temporada de Rafa Márquez en el Mónaco de Francia. Con lujo de detalles serás testigo de la consolidación del Kaiser como uno de los mejores centrales del mundo de la década dos milera, y que a la postre lo llevaría a rozarse con la crema y nata del fútbol mundial. Rafael Márquez Álvarez, zamorano de nacimiento y zaguero de oficio, se inició en el balompié nacional a sus cortos 17 años, respondiendo a la confianza que el entonces técnico rojinegro, Efraín Flores, depositó en él un 19 de octubre de 1996, durante la onceava jornada del torneo invierno. El estratega vio la oportunidad perfecta para enviarlo al ruedo tras la venta de Eduardo Berizzo a River Plate y una lesión de Darío Franco. Rafa ni siquiera había saltado a la banca del primer equipo cuando Flores le dijo que iría al arranque contra los Pumas, y aunque su presentación no fue la soñada en patón da 2 en Ciudad Universitaria, el michoacano jugó los 90 minutos. Tras su debut el joven defensor ya no soltó la titularidad, y solo 39 días después se estrenó como goleador, anotando dos de los cinco goles que los toros le clavaron a Monterrey durante el repechaje de ida. Abrió la cuenta con una contestona de cabeza luego de un centro al corazón del área, y le puso candado al marcador en 5 por 1, empujando la descolgada de Miguel Salcedo en el último minuto de juego. Al final de la serie la Academia eliminó a Rayados y accedió a cuartos de final, pero se toparon con Santos Laguna, un equipazo que no creía en nadie, y cada postre campeonaría levantando su primer título de liga en el circuito dorado. El verano 97 fue para el olvido Margarita, quedándose fuera de zona de clasificación en antepenúltimo lugar de la general, costándole la chamba a Efraín y a su relevo Jorge Correa. Para la campaña siguiente, bajo el mando de Ricardo Antonio Lavolpe, los Foxes recompusieron. Rafa le hizo gol a Veracruz durante la última jornada, y finalmente accedieron a la fiesta grande. Lamentablemente, el feudo rojinegro sufrió un nuevo revés, pero esta vez cayó en cuartos de final a manos de Cruz Azul. Durante el semestre contiguo, Atlas mantuvo la regularidad, se metió a las finales y escaló hasta Semis, donde el Necaxa de Pineda y Aguinaga les bajaron los sumos, eliminándolos con un 3-2 global. No conforme en los rayos, al torneo siguiente le repitieron la dosis al equipo del Bigotón, la misma instancia definitoria y el mismo marcador. Pero el buque del campeón del mundo en Argentina 78 jamás dirimió, y en lugar de encallar, surcó como nunca los mares del campeonato azteca, hasta llegar a la serie por el título del verano 99. Torno a donde Rafa gritaría su tercera y cuarta diana en el máximo circuito. Una la convirtió contra el Puebla entrando de atrás en un córner por derecha, durante la jornada 3, y la otra se la despachó en la final de ida frente a Toluca por la misma vía. Solo que ahora el tiro de esquina fue por izquierda, y su frentazo voló de primero a segundo palo. Un golazo para el 3-3 definitivo en el coloso de la calzada independencia. Para la vuelta y el empate entre choriceros y niños héroes no se rompió en el reglamentario, y tampoco en el suplementario, así que el campeón saldría del que fallase menos en la tanda de penales. El zaguero de 20 años firmó su cobro cual experimentado veterano, demostrando con el festejo que los tenía bien puestos, y la serie se extendió hasta la muerte súbita, donde un hierro de estrada le dio el título a los Diablos Rojos. Apenas 12 días después del subcampeonato, mientras Rafa concentraba del otro lado del mundo con la selección para jugar la Copa Corea, su representante, José Manuel Sanz, desmentía un supuesto interés del Real Madrid y Bayern de Múnich por hacerse con los servicios del Zamorano, quien ciertamente fue el encargado de esparcir la información. Dichos comentarios, según Sanz, se debieron a la juventud del futbolista y no a la realidad, ya que efectivamente existieron acercamientos, pero ninguna propuesta formal. Eso sí, por el capitán de la tri sub-20 en Nigeria 99, preguntaron clubes españoles, ingleses, italianos y alemanes. El extraordinario nivel del Nobel Defensor, que solo había participado de dos encuentros con el combinado nacional, le valió su llamado a la Copa América de Paraguay y la Copa Confederaciones, ambas a disputarse entre junio y agosto, meses cruciales, trascendentales, decisivos en la carrera y futuro del veinteañero Purépecha. Antes de viajar a Sudamérica, Rafael fue titular en los amistosos contra Croacia y Egipto, y ya en la justa de Conmebol repitió en el once inicial de Manuel Lapuente para la presentación contra Chile, partido en el que su carrera tomó rumbo a la élite del fútbol mundial. Aquel 30 de junio, sobre las gradas semivacías del entonces estadio Antonio Aranda, el ex futbolista y técnico galo, Lucien Muller, así como Ross Siemming, ambos dirigentes del Mónaco de Francia, observaban muy atentos la contienda entre mexicanos y chilenos. El motivo por el que los directivos monegascos soportaban el clima de Ciudad del Este era para mirar la actuación del jovencito central chileno, Pablo Contreras, prospecto al que seguían muy de cerca y al que ese miércoles resolverían llevarlo o no al equipo del Principado. Aquella tarde la selección mexicana superó la roja con un gol de Luis Hernández a pase de Cuauhtémoc Blanco, pero los alegres compadres no fueron los únicos que maravillaron a todos con su fútbol, pues Rafa Márquez dejó con el ojo cuadrado a los visores del Gouche Blanc, quienes lo describieron como un jovencito que con estilo, velocidad y fuerza dominaba su propia área para llegar a la adversaria, desplegando un fútbol atractivo y dinamitante. Al final de la contienda, Muller tuvo contacto con el central rojinegro, le preguntó si le gustaría jugar para el Mónaco, y aunque Márquez Álvarez no sabía a qué país pertenecía al club, no dudó en contestar que sí, cuando le mencionaron que era un equipo europeo. A Mónaco lo había escuchado por primera vez hasta que pude investigar y sabía que ya era un Principado, que no era precisamente Francia, sino que se regía por unos reyes. Entonces todo era como un sueño hecho realidad. Yo pregunté, ¿es Europa? ¿Mónaco? Sí. En aquella Copa América, Rafa fue titular en cuatro compromisos, incluida la semifinal contra Brasil y el partido por el tercer lugar contra Chile. Para el mediodía del lunes 2 de agosto de 1999, Rafael Márquez Álvarez hacía historia, convirtiéndose en el entonces futbolista mexicano más caro de todos los tiempos. Por cinco años de contrato, el Mónaco desembolsó un total de 6 millones de dólares. Según el acuerdo, durante su primera temporada el Zamorano cobraría 500 mil dólares y cada año tendría un aumento del 25%, lo que significa que en el lustro pactado se embolsaría poco más de 4 melones de los verdes. Mágicamente, horas más tarde, la selección de Don Manolo Lapuente también rompía todo, coronándose campeón de la Copa Confederaciones, el primer y único trofeo FIFA que hay en las vitrinas de nuestro fútbol. Rafa jugó todos los partidos de la Copa y en la final contra Brasil en el Estadio Azteca colaboró con su granito de arena. En el segundo tiempo se incorporó al ataque para asistir al Temo, quien con un enganche magistral y una definición de genio convirtió el gol del título. Te recuerdo que si quieres ver un resumen muy detallado de este torneo, tenemos un video que te voy a dejar abajo en la descripción. Cuatro días después del triunfo tricolor sobre la verde amarela, Rafa viajó con rumbo a Mónaco. De compartir vestidor con Miguel Cepeda, Danilo Zorno y Arubay Cabuto, el michoacano pasaría a rozarse con Fabián Bartés, David Trezeguet, Marcelo Gallardo, Marco Simone y compañía. Vestido de rojinegro, en poco más de dos años y medio como profesional, Rafita disputó 63 partidos de fase regular, 17 en liguilla e hizo seis anotaciones. De la selección sub-20, que acudió al Mundial de Nigeria, fue el hombre más importante, mientras que con la mayor se iba consolidando a pasos agigantados. Cuando el canterano de la academia arribó al principado Monegasco, su equipo ya había disputado las dos primeras jornadas del campeonato francés, con un saldo de un empate y una derrota. En la fecha inaugural contra el recién ascendido San Etienne, Simone adelantó a los rojiblancos con un golazo desde la sonrisa albiverde, pero Estefan Pedrón lo emparejó al poco rato, con otro bello tanto de grandísimas hechuras. A la media de acciones, el muñeco Gallardo asistió a Trezeguet para el 2-1 parcial, ya que en el complemento, Aloysio selló el 2-2 definitivo, con una filigrana marca Acme, clareando al metacampeón del mundo un año atrás. Una semana más tarde, los de la casa Grimaldi visitaron Lenz para chocar con el equipo local, club con el que sufrieron el primero de 5 reveses que padecerían en 34 jornadas. A 5 del intermedio, la zona baja Monegasca hizo agua, permitiendo el único gol en el Félix Wallet, que fue obra de Daniel Moreira, luego de una corrida en solitario de Philippe Brunel, y una extraordinaria pantalla de saco, dejándolo franco para cribillar a Bartés. Dos días después de la presentación de Rafa, Klof Puel no oyó señales de cansancio, o falta de acoplamiento en el mexicano, y lo envió de titular frente al Bastia, al que le llenaron la canasta con un hack-trick incluido de David Trezeguet, quien al 40 abrió la cuenta con la mano. Antes de ir al descanso, Fabian voló espectacular, evitando el empate leonés, y al regresar de la charla, el romperredes galo argentino marcó su segundo atanto de la noche, empujando la bola en bandeja de plata que le dejó el exjugador de River. Cuatro minutos más tarde, Trezeguet recibió un balón a profundidad por parte de Yuli, y tras sacarse a Eric Durant con un amague, firmó su triplete. Cuando ya solamente faltaban tres para cumplirse el reglamentario, Ludovic Yuli acertó el penal, luego de una falta en zona prohibida sobre Arne Riz. Al final de la contienda, el defensor michoacano aseguró vía telefónica que se sintió muy cómodo sobre el terreno de juego, además de entenderse de maravilla con su compañero en la central, Philippe Cristambal, y con el cancerbero Bartés. El fútbol francés es un poco más fuerte, más rápido, pero no es tan diferente al fútbol mexicano. Último Rafa para la AFP. El 20 de agosto, el Mónaco viajó a Montpellier, para enfrentarse al equipo de la ciudad, el cual los puso de cabeza durante los primeros minutos, durante los que el Medusa tuvo que multiplicarse para impedir la caída de su marco. Márquez anticipaba a los adversarios, salía jugando con el experimentado zaguero, e incluso se revolvía para cortar las afrentas locales. Sin embargo, ni él ni nadie hubiera perturbado la onza que Olivier Sorlán se mandó a la media de juego, cuando desde la banda prendió una botadita versallesca, que se fue a guardar en la puerta del guardameta más joven en levantar la orejona. Título que Iker Garcías la arrebató un año más tarde. En una de bote bravo, el niño héroe no quiso problemas, reventando a la vida Michoacán. Luego fildeó exquisito, ganándole a Huérec, pero Sorlán le pintó la cara en una que no acabó en gol, porque a Barbosa le brotó lo rústico. Por aire, el central mexicano era infranqueable, pero en ataque sus compañeros no andaban finos, y no encontrarían el empate, sino hasta el nacer del complemento. Poco después de observar a Platini vivir de su copa, cuando trece gol contra remató una intentona de Gallardo, el mismo que 60 segundos después escurrió por izquierda para la voltereta de Simone. Al 4 Monegasco no le ganaban a profundidad, tampoco a velocidad, y tiempista como solo él, cortaba los avances de la paillada. No obstante, al 75 un recentro por aire de Oedec lo dejó mal parado, sin poder hacer nada para siquiera incomodar a Moildad, que con una chilena de otro partido emparejó la contienda. El libreto pintaba para que el Joseban viviera momentos de angustia sobre los minutos finales, pero Sabri Lamouchi dejó volar su imaginación, y al 82 asistió de lo lindo al nacido en Italia, que usando el mismo adjetivo resolvió el 3-2 final. Durante la tercera titularidad del protagonista de este video, su escuadra recibió el último lugar de la liga, el Troyes, quien estaba por sumar su quinta derrota, mientras que el Mónaco con los tres puntos se subió al pináculo de la clasificación. Iniciaron las hostilidades, y el único mexicano sobre el terreno canchereó en zona baja, controlando de pecho y descargando de primera. Rafael Márquez, este joven defensa central de 21 años, que procede del Atlas de Guadalajara, y que tuvo una actuación eficiente brillante en la Copa de Confederaciones, estaban buscando que este joven mexicano, que ya ha debutado en la liga francesa, pueda apartar algo de serenidad y tranquilidad a la saga del Mónaco. Simón armó una oda individual llena de recortes, muy parecida a la que Zlatan era efectiva en 2004, contra el Breda, jugando para el Ajax, pero la italiana no la cascó, y tampoco el francés en el contrarremate. Rafita recibió del muñeco, y alzó el balón para saltar las líneas, mas Ludovic no llegó a su trazo. Posteriormente, Simón pateó desde la frontal, obligando el rechace de Hortbeis, que favoreció a Yuli, quien únicamente tocó hacia atrás, para el 1 por 0 del Rey David. El mismo que 13 minutos más tarde, picoteó con la testa su séptimo gol de la temporada, en solo 5 jornadas. Finalmente al 77, Marco Simón firmó el 3 a 0, que fue a la cédula, tras decirle que sí al medio gol, que le sirvió su compañero argentino, con la 10 en la espalda. A la semana siguiente, el equipo de Principado pagó su visita a Rennes, para batirse con los rojinegros, en donde Márquez soportó su primer descalabro, en el viejo continente, y su equipo una estrepitosa caída, del primero al cuarto lugar de la tabla. La joya del Atlas tuvo un comienzo atareado, pero alcanzó a Diata, y con el recurso de las espuelas salió jugando. Más tarde Gallardo le sacó pintura al arguero, luego el Zamorano se anticipó, y se incorporó al ataque, solo que no le respetaron el esfuerzo, pero Nusantiamén ya estaba en su zona, para extinguir el fuego que amenazaba por su banda. Aunque los rojiblancos habían hecho pocos méritos a la ofensiva, el 5 veces campeón de liga con River los puso en ventaja, contrarrematando la tentativa de Trezeguet. Por desgracia el 1 por 0 duró menos de lo que canta un gallo, pues tan solo un minuto después, Costiña la insertó de palomita en puerta propia, ante la sorpresa de Tony Silva, que ese día suplió al lesionado Bartés bajo los tres palos. Siempre que le ganaban las espaldas a Christen Ballo a Ries, el dorsal 4 aparecía para mitigar el peligro, y cuando lo permitía la ocasión, se lucía con un lujo, como ese taconazo para Philippe Leonard. Sin más para subrayar, saltamos al segundo tiempo, uno muy parejo en sus primeros pasajes, con una leve inclinación para el Mónaco, que no se despegó nuevamente, porque Maliki le ganó a Gallardo en dos oportunidades, y Trezeguet falló una imperdonable para dos de su estirpe. Márquez jaló del brazo a Leroux, y conoció la amarilla. Luego David perdonó nuevamente frente al marco, y lo pagó al contado, porque el único error de Silva en todo el partido le costó la derrota al visitante, aunque Rafa estuvo muy cerca de salvar su pifia. Diouf quiso tirarle un túnel al seleccionado tricolor, pero este bajó la sotana a tiempo, mientras el porteño continuaba fallando a discreción. El príncipe de Mónaco, como rápidamente lo bautizó el perro Bermúdez, fue perdonado de la doble amarilla, y el colegiado se lo hizo saber. Todavía sobre la recta final, Ries tuvo un balón a modo en la registradora local, para emparejar las incidencias, pero su remate lo mandó a Noruega, concretando la caída del líder. Tras terminar el 98-99 en el cuarto lugar del torneo doméstico, el Mónaco obtuvo su lugar para disputar la Copa de la UEFA, hoy conocida como Europa League, justa internacional en la que Márquez debutó el 16 de septiembre, con victorias sobre el San Johnston escocés. El primero subió al marcador con un rinconero de Simone, luego vino el sencillo de 13 gol, y uno más del oxigenado italiano, que con una media vuelta dentro del área, le puso pasador a la ida. ¿Qué mejor escenario para retomar la senda del triunfo en la liga, que enfrentando en casa al Mets? Escuadra que antes del silbatazo inicial, se posicionaba en el 15º puesto de 18 participantes. Los momios favorecían al equipo de Rafa, quien ya era titular indiscutible, y todo arrancó viento en popa para los suyos, con la diana de Ndiaye, cerca del minuto 20. Y en el segundo lapso la cobra alargó la diferencia, con un martinete posterior a un tiro de esquina, como aduirtiendo un día de campo sobre la grama de Luis II. No obstante, el picnic casi se convirtió en tragedia, ya que al 76 un doble rebote en la humanidad del mexicano permitió el bocajarro de Galeón, y a 5 del final, Skatchenko sentenció el empate con un frentazo picado que superó a Bartés, quien regresaba de la congeladora. Además de bajar al sexto puesto, el conjunto monegasco sufrió la baja del zaguero michoacano, pues por acumulación de tarjetas no vería actividad la siguiente semana, en un partido importantísimo, frente al Paris Saint-Germain, el sublíder del campeonato. El primo tempo estuvo por demás entretenido, empezando con el cuero elevado de la mochille, un mano a mano entre el Medusa y Madá, el manotazo redentor de Fabián Sobrococha, un David contra Lama que ganó el de origen goyanés, una curva de JJ que el exportero del Marsella vigiló con la mirada, pero apretando los huesos, y por último las de Benarvia y Cristian, que no batieron a Bartés. Terminaron los 45 iniciales sin goles en la pizarra, pero lo bueno llegó al último, y la segunda parte se pintó toda ella de rojo con blanco. Luego de la humillación de Gallardo sobre Janowski, Lama cometió penal a Treseguet, y él mismo se encargó de cascar la pena máxima, firmando con un fierrazo al centro su noveno gol en la competencia. De un saque de manos por derecha nació el tanto de Leonard, que se estrenaba como goleador en el torneo. Al 82 de lateral prendió un escopetazo esquinado que viajó desde la frontera del área hasta el meollo del asunto, pero la cuenta no quedó ahí, pues ya en el tiempo cumplido el muñeco jugó de pared con Juli, quien profanó la red con una ráfaga que Bernal Lama ni siquiera vio pasar. El feudo de Claude Puel regresó a la cima del campeonato, solo un punto debajo del Olympic, a quien curiosamente enfrentarían a la jornada siguiente, en calidad de locales. De vuelta a la Copa de la UEFA, la casa Grimaldi pagó su visita a Escocia, donde todo salió mal, empezando por el Jarakiri de Leonard al minuto 6. Una vez que Proust lo emparejó con un golazo, y Riz voltó la tortilla cerrando segundo palo, parece a que los Santos vivirán un viacrucis en propia casa. Sin embargo, un pésimo fildeo de la defensiva rojiblanca concedió el 2-2 de Dazovic. Sobre el 70, Sylvain Lechvinsky giró el cuello para el 3-2, más el cuadro galo no supo mantener la ventaja, y cinco minutos después, O'Neill se empató en un segundo remate, tras el tiro de Esquita. No obstante, con el 6-3 global, los pupilos de Puel avanzaban a 32 de final, para verse las caras con el vice polaco. Para la televisión española, el inicio de los partidos de la Ligue 1 coincidían con el silbatazo final de los de la Premier, y por eso la señal no transmitió los primeros cinco minutos del Mónaco contra el Olympique, en donde Gallardo notó lo único tanto del partido, con un globito sobre Gregory Coupé. Más allá del triunfo Monegasco, que dejó al equipo en lo más alto de la clasificación, la otra buena noticia fue que Rafa regresó a la titularidad, aunque arrancó frío, regalando una importante que provocó la furia de Bartés. La casa pudo presentar la ventaja, pero el rey David malgastó un par de chanzas. Márquez ahora sí hizo bien la chamba por la que lo contrataron, y cuando podía se incorporaba al ataque, como en esta aproximación donde recibió falta, y luego remató el centro del que fuera millonario. Para el segundo tiempo, la visita se volcó al frente por el empate, sin embargo entre el portero sin pelo, la zaga y la madera impidieron la caída del Principado, que al final se largó con los puntos como líder de la competencia, pero Rafita con un duro golpe en la caripela, tras chocar con Cabequia. Desafortunadamente, la dicha de ser los capos duró solo una semana, porque con los girondinos de Bordeaux, campeones vigentes, padecieron su tercer descalabro, uno que los devaluó al tercer puesto de la general. Al igual que contra el Olympique, el orgullo michoacano suplió a Cristambal como central retrasado. Hacía bien sus coberturas, salía jugando y trazaba de vez en cuando. Sin embargo, un error de Gallardo en medio campo tomó mal parada a su línea, viviendo en primera fila el gol de Lillian Lasland, tras la inequívoca asistencia de Viltorff. Otro error en la saga, pero esta vez de la guardia girondina, dio vida al equipo Monegasco, quien igualó al marcador con un gran acierto de Marco Simón. Dentro del área y con la marca de dos hombres, el italiano sacó un imparable que se guardó en el marco del abatido Ramé, pero el empate en Bordeaux duró menos que un parpadeo. Ya que segundos después, Grant sirvió un centro muy elevado que Lasland remató sin dejarla caer para un precioso dos goles por uno, que desquebrajó totalmente los ánimos y el fútbol rojiblanco. En un tiro de castigo antes de ir al descanso, Gallardo exigió al Valle y a Irandín, y ya en acciones del segundo tiempo, Viltorff bajó a Márquez a la altura del césped, para luego ver a Lillian perderse el triplete, con un champurrado de frente a Bartés. El once blanquirrojo dejó ir el 2x2 cuando se desgastaba el 66. Tres minutos más tarde, Yuli no daba crédito a la que le sacó Bonicet, y cuando mejor jugaba la visita, Christoph Sánchez se sacó de la chistera un pase que Silvian Viltor canjeó para el 3-1. Sobre la escena del 80, el pequeño francés tenía todo para recortar distancias, más fue directo al mono. Y aunque Simone agitó la red instantes después, el reloj y la falta de ideas jugaron en contra de los vestidos por capa. Previo al silbatazo final, el seleccionado mexicano actuó impecable en zona baja, robando en un par de ocasiones y saliendo como jefe, pero de nada sirvieron sus filigranas, porque junto a sus compañeros se marchó con las manos vacías. El duelo del 16 de octubre en contra del Strasbourg era de vital importancia, ya que los ferroviarios buscaban entrar en zona de Copa de la UEFA, mientras que Lejó de Blanc no quería abandonar los de Copa de Europa. Por primera vez desde que llegó, Rafa salió al banco de suplentes, y pese a que sus co-equiperos en el terreno dominaban la contienda, pasó nada en el Alberto II, hasta que Bruno Irles le sacó a Camadini sobre la línea. La casa contestó casi de inmediato, y el movimiento de la Mucci sirvió para el surgido del como italiano, quien la prendió con rencor, de primera y sin dejarla caer, acribillando a la imposibilitado Benzel, que la sacó del fondo. Con la mínima arribó el descanso, y una vez reanudadas las actividades, la pelota se peleó férreamente con ambas escuadras, que generaron opciones a la ofensiva, pero sin acertar a la buchaca. Se jugaba más allá del 70, cuando los 6173 espectadores se volvieron a parar de sus asientos, primero para digerir el susto por el cabezazo fallido de Olivia de Cuagni, y luego para gritar el doblete de Simone, que entró al área, la vio congestionada y se tiró un reversazo, para luego patear desde los linderos un balón con sello de golazo. El mexicano ingresó al rectángulo por eso del 80, ubicándose en la media de contención, y apenas pudo, se incorporó al ataque, pero Marco no alcanzó su centro, y luego picoteó horrible a zona de nadie. El tercero Monegasco se veía más cerca que el descuento racinguista, y al 90 en punto, el centrocampista francés de ascendencia tunecina había premiado su esfuerzo, quebrantando el cerco blanquiazul tras robar la redonda por delante del cinturón del terreno. Como el Mónaco debió enfrentar su partido contra el club polaco, el partido ante el AXER de la fecha 12 se reprogramó para el 1 de diciembre. En tierras bálticas se hirió un partido por demás errado, y aunque no faltaron los goles, ni Rafita sobre la alfombra como titular, el empate predominó hasta el final de los 90. Los rojos pegaron primero con el tanto desde Manchón por parte de Vizniarek, pero Ludovic Juli clavó las tablas antes de cumplirse los primeros 45, con un derechazo brutal desde la media luna en la caja enemiga. Con el 1x1 la serie quedaba abierta, pero todo se decidiría en el Principado el próximo 2 de noviembre. Por mientras Cloud Puel ponía a punto a sus muchachos para visitar en el torneo local al Mermadonat, que navegaba desorientado en la parte baja de la tabla con 5 derrotas al hilo. Las casas apuestas le daban la buena a los rojiblancos, y no se equivocaron, porque antes del 10, Simón adelantó a su causa con un hit a la de cuadros, tras la servidita de David Trezeguet. Una nueva lesión inhabilitó a Bartés por tiempo de un mes, así que Silva ocupó su lugar, y el senegalés lo empezó bien, hablándose con Márquez para trincar a una amenaza de bustos. El Zamorano se descolgó al frente, pero su intentona salió muy por encima, y luego Gallardo movió la red, aunque por el lado que no sube al marcador. Cerca de la media, Rafa sacó agua del pozo, humillando entre brazo y costillas un contragolpe canario, y sin más highlights que narrarse a su amor entre tiempo. El Azteca derrochaba talento cada vez que la tocaba, y luego de mirar a Gallardo tirar un corte de manga por salir de cambio, el Rey David regresó al camino del gol, abriendo el regalo envuelto que Landru le dejó en la caja chica. Para ya terminar de hundir al Nant, a 3 del 90, Simone comandó una contra, enganchó y descargó para su socio Juli, quien en tres tiempos flechó la red para el 3 a 0 definitivo, y el primer lugar de la general junto al Axel. Antes de recibir al Olympique de Marsella por la fecha 14 de la liga, los de rojo con blanco debían jugar su suerte en la copa de la UEFA, luego del empate en la ida de los 32 avos. Los cercos no se abrieron durante todo el primer tiempo, sin embargo, a los 5 del complemento, Juli tocó entre líneas para la Mucci, que no se volvió loco y vacunó a Matusek. En la recta final, el 7 Monegasco surcó el corredor de la izquierda y con la interna sacó una comba para el cierre de 13 Dios, quien de primera y pese a la sombra de la barrida, guardó la de gajos obteniendo el boleto a 16 avos de final. El quite más atractivo de la décimo cuarta fecha fue entre Monegasco y Fosenses en un pletórico Luis II, donde a Rafa le ganaron los nervios ante la presión de Brando, quien después de robar fue detenido por el achique del meta africano. Márquez se sacudió nerviosismo, entró en calor y Ramanelli no pudo con él, pero avanzaba el reloj y en Marsella se acercaba cada vez con mayor facilidad. Al representante de Norteamérica le mostraron la preventiva por una entrada ilegal sobre Robert Piret. Luego leyó el juego para quedarse con la posesión en zona baja y su compañero de padres argentinos cruzó de más una con la que sueñan todos los delanteros. Cristán Valls se impuso en el aire, pero el trencillas dio una carga ilegal de su parte sobre de Ogagir y pitó el libre directo, uno que Peter Lucan intercambió por gol con una saeta de fuego que los reflejos de Silva no pudieron sacar. Por eso de la media Juli fue tumbado en el suelo cerca de la banda y el muñeco Gallardo fue el encargado de meter al deslam en el área. Ahí el único ganón fue Rafael Márquez Álvarez, quien con un movimiento de cuello a la altura de Manchón emparejó a la querella, estrenándose como goleador en el fútbol de Francia. Va a encargar de poner el juego Marcelo Gallardo, ahí va el jugador argentino, ahora un pasado segundo palo, el remate, se la comió, se la comió Porató, salió en falso y el gol de Rafael Márquez. Magnífico el remate de cabeza del jugador mexicano, el error de Porató que le ha costado el tanto del empate a su equipo. A la mochile sacaron una que debió ser gol y a Gallardo también, mientras que el alumno más destacado de la academia utilizaba la barrida con tremenda elegancia para frenar a Dalmat cuando se jugaba a la infancia Durante el resto de la contienda los nobiliarios tuvieron la posesión en mayor medida, pero su efectividad al ataque fue nula, ejemplo de ello la de Tresegueta el 74, la de Simona el 78 y la de la Muchisor el 86. Antes de finalizar el partido Rafa le puso del alto un contragolpe a Marseillés y sin más por rescatar se firmó la repartición de puntos que dejó al Mónaco en la cúspide del campeonato, porción que no soltó durante el resto de la campaña. Grande Márquez que con su primer gol en el fútbol europeo le enseñó a su equipo el destino final. Contra el Nancy en la 15 el primer tiempo acabó 0 por 0 y gran parte del segundo mantuvo el mismo resultado hasta que el veterano uruguayo Pablo Correa le abrió la puerta al invitado de honor rematando un violento cable por derecha. Con menos de 20 minutos en la pizarra parecía que el líder resbalaría frente al décimo segundo no obstante Marcos Simónes sacó del sombrero una resolución increíble empujando sin dejar caer un latigazo que voló casi desde la media cancha. La confirmación del Mónaco para la Eucaristía de los tres puntos y del 87 cuando Costiña la cepilló al fondo de la red cabeceando en primer poste. Aunque no lo mencionamos Rafa participó todos los minutos. Diez días más tarde el recién ascendido Sedán visitó al equipo del Principado uno que sufría las ausencias entre Seguer Sañón Cristán Val y Fabián Bartés quien ahora fue suplido por el Nobel Jean-Marie Abril y no por Silva que calentó la banca. Por primera vez vimos al Kaiser de Michoacán jugar con guantes debido al frío que ya reciba en Montecatlo factor evidente en el pasto quemado de Luis II. La casa buscó tomar la delantera con ensayos de larga distancia y un par de setos malogrados. Sin embargo como dice la cábala el tercero fue el de la benzina y luego de un córner por derecha Rafa festejó su segundo tanto con un iracundo testarazo desde la frontera del área chica. Tremendo golazo para el mexicano. Luis II córner y empate a cero entre Mónaco Sedán el balón rematado y gol acaba de romper la igualada Rafael Márquez el mexicano ha llegado esta campaña al equipo del Mónaco. Mionet perdió una como para retenerle el salario y posteriormente los jabaldís reanudaron desde el banderín pero la saga rechazó. No obstante en el segundo intento Eloy se olvidó de seguir a Oliveira quien después de escurrirse equilibró la balanza fusilando a Quemarroup. Se aproximaba el 30 cuando el michoacano interceptó una filtrada de Pierre de Bloch pero los anfitriones respondieron con Ludovic y Uli enfrentando por derecha para luego entregar a Sabri que con un cierrazo por tierra estampó el tanto de la victoria. Rafa era tan exquisito que hasta en modo karateka cortaba los ataques enemigos pero el que no la traía consigo era Simone quien con su remedio de chilena le quitó la chance al muñeco que estaba en mejor posición nos alcanzó el segundo episodio y el cañonero que hoy nos ocupa continuaba impecable en sus tareas defensivas mientras que en 10 y pegaba tamaño berrinche por un gol invalidado cuando se desgastaba la sexta decena del juego. El sedán se creció durante la bisagra del complemento solo que las avalanchas ofensivas no causaron estragos y en gran parte por el árbitro que saltó con la vista cansada devorándose el penal de Dioteo sobre Di Rocco. Marco Simone desarmó un par dentro del área mas su disparo fue directo a la ubicación de Sachi y luego de ver la falta de oficio ofensivo de Zaguero Edi Capron el superlíder monaco registró su séptimo invicto alejándose por dos puntos de León su más cercano perseguidor. Tres días después el equipo del segundo país más pequeño del mundo viajó a Grecia para eliminarse con el AEG de Atenas por los 16 de final de la Copa de la UEFA. Ludovic Yuli abrió la cuenta en Santa Sofía tras recoger la intentona de Eloy. Más tarde Rafa activó los alerones y sobre las rayas la cuna que los bizantinos ya daban por gol uno que llegó al poco rato toda vez que Demis Nicolaidis hizo pedazos a la saga visitante entró al área y con la zurda venció a Jean-Marie Abrie. Los griegos le sacaron pintura al metal luego no les cobraba una pena máxima y para que la cuña apriete cuando mejor se mostraban en el terreno Simone les cascó el 2x1 tirándose desde la tercera dentro de la registradora ateniense. En Francia ya daban por hecha la victoria a Monegasca sin embargo Nicolaidis se encontró una pelota en bandeja hasta el último minuto del juego y con nadie que lo pudiera mosquear empujó el 2x2 que se fue a la cédula arbitral. De vuelta en el torneo local los rojiblancos visitaron Normandía para chocar con el Athletic Club de Javre que se empachó un escandaloso 4x1 en contra. El ariete Lombardo inauguró el Rosario con un libre directo que la barrera desvió a Sebastián Javre y aunque Mamoni lo igualó de palomita 10 minutos después el resto de la contienda fue para el pelotón de la casa Grimal antes del intermedio la mucho se vistió de luces y con una vistosa picadita le dijo que sí a la entrelinas de Simone quien 30 minutos más tarde rubricó el 3x1 parcial luego de acribillar a Hammer que se la dejó servidita tras el cañonazo de Martin Jutu finalmente el chucho de este compilado colocó la cereza del pastel sumando bonito el raquítico despeje que la saga dejó a la deriva tras un córner por derecha el octavo gol en la corta carrera del Zamorano y su tercero en el circuito galo un dernier but de Rafael Marquez du piez gauche cette fois y no plus de la tête pero siempre consécutivo a un córner de Simone el asunto pendiente contra el Arcer de la fecha 12 mismo que le ponía punto final a la primera vuelta se llevó a cabo el miércoles 1 de diciembre en el poco concurrido recinto de la avenida Le Castelon donde la oncena nobiliaria hiló su cuarto triunfo consecutivo y el décimo sin conocer a la señora derrota Tristeguet anduvo muy activo durante los primeros pasajes pero no pudo perforar la valla de Fabian Cole Rafa construía desde su zona y cuando veía un espacio no se lo pensaba para soltar el latigazo aunque ninguno de peligro inminente la mucho y rompió la monotonía con un trayazo que pretendía ser gol tal como el ensayo de Guivar que el puré pechaciscó arriesgando el físico poco después el 9 azul le sorteó un sopapo al 4 blanquirrojo pero el dolor físico del mexicano no se comparó con el emocional del campeón mundial cuando Gallardo guardó con un sencillo de cabeza el centro del incansable arete italiano Bartés que regresó al marco tras su ausencia por la muerte de su padre y el trágico aborto de su pareja contuvo en dos tiempos el derechazo de Carnot y después la iba a liar en grande solo que la fortuna le salvó del bochorno cerca del entretiempo al ibero michoacano se le metió Beckenbauer avanzó y se adentró en la cocina blanquiazul más le faltó ponche en la definición y la de gajo se fue a dormir en los brazos de Cole se asomaba el descanso cuando Yulis exigió robando en la salida del axer para de inmediato descargarse las coordenadas del muñeco quien controló se perfiló para la diestra y desde la frontal conectó una imparable que solo la red detuvo el canterano rojinegro activó los focos rojos al ringear sobre una cobertura pero resultó falsa alarma porque arrancó el segundo capítulo donde pasó lista con un tallón sin consecuencias sobre John Chump durante el resto de la contienda el monaco tuvo sendas posibilidades de alargar el tanteador sin embargo Fabián Cole arrancó la etiqueta de gol a la prefabricada de Simone con Gallardo Trezeguet la cruzó de más extendiendo su sequía goleadora en día ayer se llenó de balón cuando tenía la ventaja en el 3 contra 2 y finalmente el dios argentino se perdió del triplete una vez concluida formalmente la primera vuelta de la liga francesa el diario deportivo L'Equipe incluía a Rafita entre los 20 mejores jugadores ocupando el décimo octavo escalón con 5.81 puntos por partido además se integró junto a Pablo Contreras y Philippe Cristambal sus compañeros de saga la defensiva menos goleada con solo 16 tantos admitidos el fin de semana los monegascos repitieron en casa para la visita de un Lenz que pretendía arrancar la segunda vuelta venciendo para alejarse de la pelucera todo esto ante un primer lugar que poco a poco se despegaba en la numeralia con 36 unidades de 51 posibles Simone y Gallardo armaron la de pizarrón pero para sorprender a Guillain Barmos hacía falta más y el racingista se quedó con ella como la casa salió con el modo ofensivo activado la papelita se estrenó de volada cuando al cuarto de hora Márquez peinó un centro desde el vértice que 13 gol alojó en las profundidades luego del manotazo de Barbos el gol tempranero animó al goche blanc pero mengó la moral visitante que abrió calles y avenidas permitiendo una descolgada tras otra tiros de larga distancia y cuasi autogoles Rafa intervenía poco pero cuando lo hacía actuaba con prestancia como en este par de anticipos sobre Job aunque el que sí estuvo fatal fue el colegiado tragándose el silbato luego de un claro penal sobre el formado en River por eso del 40 el delantero Azzurri negoció un tiro de esquina que fue cobrado por Marcelo Gallardo a primer palo solo el Merlino sabe si su servicio iba dirigido hacia la posición de Márquez pero entre que son peras o son manzanas el mexicano le compuso al argentino se dio la media vuelta y recentró a segundo poste donde el Rey David se levantó para imprimir su segundo tanto de la noche y el décimo segundo para su conteo personal la segunda parte fue de pocos destaques reduciendo una entrada muy aparatosa entre Bartés y Coridón además de un chupinazo de la cobra que Wormos apagó y una más de Yuli que no quiso meter pese a tener el guardameta vencido con la victoria el equipo del principado se confirmaba como el contendiente más serio para alzar el título sin embargo antes debían sortear al AEK para clasificarse entre los octavos de final de la Copa de la UEFA el segundo de la serie fue en la ciudad de los 2 kilómetros cuadrados y aquel 9 de diciembre en el Luis II se gritaron un gol y un lamento ambos del local uno muy cerca del otro al 28 de Cates Fabián Barté salió por lesión y regresó a la congeladora pero a la media más 2 Flonag se fugó por izquierda tendiendo un centro a la madera más lejana donde Simone cabeceó a placer el tanto para acceder a la siguiente ronda Rafa participó de los 90 minutos jugando su zona excepcionalmente el 12 de diciembre el Bastia hundió en el tarro monegasco su dedo para que la espuma de puntos dejara de crecer sortiéndole su penúltima derrota de la temporada y cortando en 12 la racha invicta del conjunto rojiblanco la única diana en el Furiani cayó durante los segundos 45 en un cobro a la danza del área Rafa perdió la marca del Soma Camara que con arrebato desmedido profanó la custodiada por Auri empalmando el recentro de su compañero una semana después antes del receso en la liga francesa por las fiestas decembrinas los dirigidos por Claude Puel se agarraron con el Montpellier los de la Lille del Sur fueron el colchón de retorno a la senda del triunfo gracias al solitario gol de Marco Simone que al 30 más 3 llenó de cuero el taco tras contestar un balón parado del muñeco Gallardo tras la victoria Rafa voló a Zamora para pasar la navidad con su familia y extender un poco su estancia para el partido a beneficio de sus ex compañeros César Andrade y Javier Palacios quienes sufrieron un aparatoso accidente automovilístico que acabó con sus carreras y no con sus vidas afortunadamente ya con el 2000 en el calendario los de la casa Grimaldi reportaron en el cuartel general y el 12 de enero pagaron su visita a OV para medirse con el Troyes conjunto medio tablero que reportaba una sola derrota en sus últimos 5 partidos al goleador italiano le importó una pura y dos con sal la estadística y a los 5 minutos anotó el primero en la cuenta con una bella estampa de larga distancia que dejó sin oportunidad a Tony Hurtbeis no pasó mucho y Marcelo Gallardo subió el 2 a 0 en una jugada que empezó con Bartés apresurándose con las manos después de pasar por el cinturón la redonda llegó a Trezeguet quien retuvo y descargó para la Muchí el de ascendencia tunecina no se complicó y abrió para Simone que surtió la olla con un servicio picante que pasó de largo hasta dar con el argentino que la metió a la bodega el cuarto de hora ni siquiera brillaba en el luminoso cuando la visita subió el tercero Márquez se hizo con la posesión y con un pase cortó el campo entregándole a la joven del año la 97-98 quien simplemente la tocó al espacio para el hermoso puente de Yulí sobre Hermes con toda su visión Rafa entregó un telegrama a Gallardo que el 10 convirtió en un tango por izquierda uno que no pasó a mayores por la ignominia de su centro rebasado el 15 el mexicano barrió un poluto y luego al 20 y al 36 lo hicieron comer pasto la primera parte terminó sin más goles ni acciones chispeantes hasta que Simone voló una dentro del área empezando el segundo otra que sacó por un costador 54 y una del muñeco que estrelló en la escuadra instantes después de la partida del azteca rumbo a la banca por una molestia en la pantorrilla derecha el Troyes no encontraba la tregua y después de ver a Dominique Freiss tomar la banda derecha en sustitución de liniero roto Trezeguet asistió al 10 quien con la izquierda y por arriba dejó sembrado a Tony Gertens para el virtual 4 por 0 ya que el 80 Leonach e Irles fallaron en la cobertura permitiendo el descuento de Rafik Saidi en adelante pasó más nada que un gol anulado a Mendy así que el Mónaco volvió a respirar aires de gloria llegando a 45 puntos 7 más que León el segundo mejor de la competición a dos días de la encontronación el parte médico Monegasco anunciaba la baja de Rafa Márquez quien no regresaría a la máxima exigencia sino hasta el primer día de febrero perdiéndose los duelos contra el Estad de Gena y el Mets por la liga así como el Racing de París durante el inicio de la copa la contienda contra los rojinegros que saltaron con un alternativo todo en azul fue resuelta durante los primeros 45 minutos con un par del Rey David y otro más de Simone el 9 del Mónaco firmó el primero en casa con un espléndido pero violento gol de volea a pase del muñeco y 10 minutos después con un sencillo validó el doblete además de la celebración número 14 del campeonato a 3 del intermedio Marquitos se llevó en un libre directo y con el 1-2 resolvió el 3-0 con el que se fue la primera mitad el segundo tiempo fue por el Gen quien lo ganó por la mínima con el cruzado de Le Roux sin embargo el saldo les fue insuficiente y los puntos se quedaron en el principado que ya les sacaba a 10 a los 3 tristes tigres del PSG Auxerre y Lyon que con 38 igualaban en la segunda posición el 22 de enero el feudo blanquirrojo hacía su presentación en el torneo de copa enfrentando al Racing Club de París a quienes doblegaron por el score más corto gracias al tanto del subapreso que al 65 agitó el mosquitero entregándole a su equipo el pase de 16 avos el planeta fútbol para pocas veces y en Francia el ajetreo es bastante pronunciado por lo que 72 horas después del debut copero los de Mónaco visitaron al Mets durante la 23ª fecha del turno doméstico el partido resultó bastante azaroso ya que los granates estaban a un punto del descenso y a toda costa buscarían evitar la derrota faena que después de todo alcanzaron en los 45 iniciales no hubo emociones fuertes para narrarte hasta que dado perso en el complemento falló una inmejorable con la que entendimos por qué era la tercera o hasta cuarta opción para Puel en el ataque para el infortunio visitante segundos después del hierro croata Van Handenhoen se vio con la pradera abierta y a velocidad ganó un balón a profundidad el cual fue bien abatido por las manos de Bartís lamentablemente el rechace del calvo cancerbero favoreció a Yajal Batlik quien tirándose con el interior empujó el 1 por 0 marcador que no duró mucho porque en un brinco de 7 minutos hacia adelante Marco Simone clavó las tablas desviándose la de cuadros del pase de la Mucci el balón a la red número 16 del italiano fue el último interesante en el municipal de Sinforien y una vez evaporado los 90 del reglamentario y el poquito suplemento tanto Lorenzas como Monegasco se dividieron los puntos Rafa Márquez regresó a la actividad para la fecha 24 en la que el París Saint Germain pasó revista en el Luis II con el mexicano de titular quien rápidamente se hizo sentir con una caricia los talones de Cristian Correa Lejuay Benabria chocaron deslealmente al zaguero tricolor y el referino lo pasó de largo tal y como fue la primera de Simone cuando se desgastaba el 18 Rafita trabó por abajo a Cristian consiguiendo un tiro libre directo con el que pasó absolutamente nada luego protegió bien la bola pegado a la banda aunque después descargó para su portero quien la regaló de inmediato por ahí del 26 Lejuay destacó pintura al palo y correa otro tanto con su enfurecido escuelazo al no poder cascar un gol cantado más tarde lo que hizo Márquez con Lorenzo está para incluir en los mejores skills de la temporada sin embargo el lado A del partido no dio más caña que una roja para Robert por achar a nuestro gallo y con las donas llegó al descanso el lado B del encuentro fue muy diferente en relación con el otro ya que Mónaco encajonó a sus adversarios acercándose aventuradamente con la de Sabri a la base del poste el gol injustamente anulado al galo argentino un disparo elevado de Simone y finalmente la adrenalina liberada por Trezeguet al hacer el tanto del triunfo uno dispuesto por el karma ya que el 9 rojiblanco estaba en fuera de lugar contra el límite de limón la asociación deportiva Monegasca sufrió la ausencia de su refinado central norteamericano quien reportó en Hong Kong para refrendar con la selección mexicana el título de la Copa Carlsberg objetivo que por cierto fue frustrado por la República Checa en la gran final en el estallado de las luces la ausencia del mexicano pesó para sus compañeros que rápidamente se vieron abajo en el marcador una vez que al 5 Sonny Anderson desvió a gol el remate de Jack Back tras un córner por derecha a base de contragolpes era que los leones llegaban fácilmente a la portería de Bartés por lo que el segundo en contra de la visita no tardó en caer cuando Tony Bailes lo gritó tras cerrar la pinza envenenada derrazó sin embargo la instantánea reveló asaño como el autor por desgracia aunque la cobra recortó distancia acerca del refresco era una jugada muy afortunada y Fabian detuvo un penal los Juve Blanc que por cierto jugaron con uno de más durante gran parte del segundo fragmento no lograron desmontar el camión que Bernard Lacom montó atrás quebrando en 5 otra racha sin derrota una que pretendían retomar en la siguiente ronda de la copa aunque con la omisión del Azteca quien ya estaba en la Unión Americana para enfrentar la Gold Cup Torredón del Tri iba con todo para alzar el tetracampeonato pero que solo le alcanzó para cuartos de final el 12 de febrero la escuadra de Claude Puel visitó el estad Gen 1 para chocar sus trenes con el Trashfoot de la tercera división al cual vencieron con tantos de Conen y Lona al 73 y al 76 respectivamente por los del oeste de Francia descontó Javier Dudois 4 días antes de que Rafa perdiera ridículamente contra Canadá en la Copa Oro su club volvió a ganar en la liga derrotando al Burdeos con la desolada pero espectacular Diana de John Rhys todo empezó cuando el noruego ingresó al empastado excedido el 70 bastándole únicamente algunos instantes dentro para entregar de los puntos a su empresa gracias a un izquierdazo para levantarse el cuello un apartado postal en la valla de Argame un golazo Ante el Estrasburgo durante la 27 Márquez también brilló por su ausencia al no ser convocado en virtud de su reciente llegada al nuevo continente la falta del michoacano se notó bastante en el funcionar de la saga misma que concedió facilidades desde muy temprano permitiendo el cabecazo de Coafni en primer poste luego de un balón en reposo desde la punta izquierda pese a que el formado en platense recortó la diferencia intercambiando por gol una diagonal de la mochille y posteriormente el mismo concretara la voltereta dando tumbos dentro del área el desenlace rojiblanco fue devastador nueve minutos más tarde Teddy Berton lo emparejó con un long shot que se introdujo por la base del palo y en el complemento Brahim Hendani cristalizó el 3-2 definitivo embarrando en la tela el deplorable fildeo de Willy Sañón tras su sexto escalabro en liga los de la casa Grimaldi respondieron a su obligación internacional ante el Mallorca español por los octavos de final de la Copa UEFA donde Rafa lloraría su primera goleada europea el 2 de marzo el son Moish de Palma abrió sus puertas y todo era de colores para la visita porque desde los 120 segundos lo ganaban con un franco derechazo de Simone a paso de Gallardo sin embargo la inauguración del tanteador fue el último rescatable del Mónaco en Mallorca porque en adelante solo vivieron un tormento por la romería de Boots que se empacaron con todo y el Kaiser de Zamora en el once de inicio Stankovic lo emparejó con un portento de tiro libre y ya en el segundo tiempo el mismo Yugoslavo convirtió el 2 y 3 por 1 de penal cobrando siempre a la derecha del guante de oro en 1998 es preciso mencionar que entre el segundo y tercer gol Bermellón Marquez recibió la primera tarjeta roja de su aventura europea toda vez que el histórico Pierrui de Colina lo pintará de amarillo por segunda vez tras detener con falta la marcha de Carlos Domínguez la del estribo para el 4 por 1 final fue Diego Tristán quien luego de restregar el apadrinamiento de Loren dificultó sobremanera la supervivencia rojiblanca en la copa de la UEFA la vuelta se jugaría una semana más tarde en la costa mediterránea de Francia sin el mexicano en el campo por mientras los alpecienses debían sortear otra serie a matar o morir los octavos de la copa casera del Pontiví por fortuna aunque Claude Puel paró un line-up repleto de suplentes el rival de la quinta categoría francesa resultó ser un sinodal de pacotilla devorándose uno de Puerzo otro de Bagné Loire y doblete de John Rhys cuatro días más tarde para la vuelta contra Mallorca Puel no dejó nada en el chintero y echó toda la carne al asador menos el talento de Rafita por supuesto por la roja que ya hablamos los del micro estado europeo necesitaban empatar el marcador y que no les anotaran para avanzar y vaya que tuvieron múltiples oportunidades para convertir en múltiples ocasiones sin embargo se conformaron con uno y nada más que fue de Simone tras los aceitados malabares de Leo Franco bajo sus tres palos con el 4-2 global en favor de los piratas Rafa se despedía de la Copa UEFA sin saber que los dioses del fútbol lo envolverían en la gloria europea un poquito más tarde en su carrera por ahora los monegascos únicamente les quedaba enfocar sus energías en los torneos de Copa y de Liga sobre todo en esta última donde mantenía una ventaja muy cómoda en la cúspide misma que sostendrían sin despeinarse contra el Auxerre en la vigésima octava sesión de actividades empezó el partido con el mexicano como la principal salida de su equipo el cual saltó a la B de Chant todo de rojo los primeros minutos fueron complicados incluso para el central Zamorano que regaló un tiro de esquina que casi se convierte en gol más se reivindicó su mandos al ataque solo que su frentazo encontró a Fabián Cole antes que la red Simone amenazaba con fusilar dentro del área pero Frederic le punteó sobre el límite al igual que Cole reaccionando a los tres intentos de gol olímpico por parte del 10 Argentina por ahí de la media Rafael robó en la cadera del terreno fue al frente y se dio para el muñeco que sí le respetó el esfuerzo pero su trazo fue muy largo el mismo muñe se avivó en una reanudación a balón parado más el colegiado invalidó el gol del rey David y sin más brincamos al segundo tiempo donde tras ver al cuadro de Mónaco falló un control en zona definitoria a la jugada siguiente Leonar puso el primero de la noche con un intratable de diestra que prendió desde la frontal luego de recibir senda plancha de Maglet Fabián Bartés quedó imposibilitado para realizar los saques de meta por lo que nuestro Rafa se encargó de ello ya en el apartado del 60 Pedro Reyes metió la mano consiguió un tiro libre que Marcelo Gallardo atascó bonito en el pórtico del que jugara casi toda su carrera en el club de Borgoña conforme corrieron las jornadas el veinteañero Purépecha lo hacía cada vez mejor ahora colaborando más en la construcción del fútbol con pases entre líneas una que otra individual para romper la trinchera enemiga en la última zona y hasta jugaba sobrado pisándolo además durante el resto pasó ya nada para remarcar así que los todos de rojos adjudicaron los puntos llegando a 58 por los 45 del segundo lugar el olímpic de león con quienes curiosamente se verían en los cuartos de la copa ronda que debían jugar sin Rafa en la baraja que respondía a la solicitud de don Manuel Apuente para integrar la selección sub-23 que se alistaba para el preolímpico rumbo a Sydney 2000 con el olímpic recibiendo se pronosticaba un triunfo local sin embargo Mónaco se cobró la factura de febrero pasado eliminando a Les Gonts con un contundente tres goles por uno quedaban cinco jornadas para cerrar la segunda vuelta y no apestaba el día a campeonato monegasco uno que hubiera sucedido en la jornada que te cuento a continuación si no fuera porque PSG y Lyon ganaron sus compromisos y los festejos se tuvieron que retrasar una vez con el pase a las semis de copa los de Claude Puel recibieron al Nantes equipo que les tiró de trampolín para subir un escalón más rumbo a los retablos donde reposan y se inmortalizan los campeones en Francia esos que en los últimos años portan el mismo color cada temporada además de la excelente actuación del ibero mexicano y el triunfo blanquirrojo con el cabecazo de Prusso a centro de Gallardo y el tanto de Yui que entró llorando a la portería del Androa el cuerpo técnico se resignaba por una nueva partida del Kaiser al llamado de la selección el nacido en Zamora se ausentaba para acudir con el Tri Sub-23 a la primera fase del Prolímpico así que no volvería con su club sino hasta el 12 de abril 16 días después antes de marcharse Rafa deleitó al respetable con un recital de calidad trazos a zona de peligro recepciones con el pecho y despejes a la viva México robos abajo para generar arriba y también para negociar tiros de esquina cuando la ocasión lo meritaba también le dimos liderar la ofensiva con latigazos al espacio y por supuesto morder la grama como consecuencia de su enorme talento Rafael Márquez estaba convertido en todo un crack después de un breve parón de dos semanas por duelos internacionales alrededor del globo el fútbol en Francia regresó a las pantallas y estaciones de radio para transmitir el Marsella a Mónaco partido crucial que eliminó quería ganar para alejarse del sótano y le jugó de Blanc para ponerse la corona de campeón la contienda se llevó a cabo un día después del México 5 Jamaica 0 donde el Chato cascó un póker y Rafa 1 de tiro libre Marsella se adelantó con el gol de Pondonor de Puget y Bacayoko alargó la cuenta al 10 del segundo tiempo luego de tirar un caño sobre Cristambal y detenir entre las tiendas de Bartés todo volvió a la normalidad cuando Trezeguet lo emparejó en 10 minutos primero con una chilena y posteriormente con el 1-2 dentro del área tras un fax por izquierda no obstante el gol número 20 con el que David desfalcó a Sonny Anderson con el golo individual no fue tan noticioso como el resurgir Marsellez que al 78 se despegó nuevamente con el acierto de Bacayoko tras el oso del 1-1 Monegasco y luego afianzó los 3 puntos con el golazo de Brando para el 4-2 final que nuevamente pospuso los festejos rojiblancos definitivamente los laureles nunca llegan sin sufrimiento y pese al regreso de Rafa al equipo del Principado Monaco perdió toda posibilidad de hacer doblete con Liga y Copa extinguiéndose en esta última a manos del NAR durante semifinales los canarios se vengaron del 2-0 de semanas atrás y con el desolado pepino de la rocha avanzaron a la final misma que luego se llevaron derrotando 2x1 al Calais Club Amater hoy desaparecido conformado principalmente por profesores trabajadores portuarios y oficinistas esa es la verdadera magia de una Copa de la Liga pero después de la tormenta acude la calma y tan solo 3 días más tarde el 15 de abril del año 2000 el cielo brilló con otros colores para el Mónaco Fútbol Club y el mexicano que protagoniza esta crónica los de la Casa Grimaldi podían vestirse de fiesta y ceremonia tras los 90 minutos contra el Nancy pues con el empate les bastaba para meterse en la sala de los campeones el kit en el Alberto segundo sería para nada sencillo con los cardos al borde del descenso así que se morirían en la raya para sumar unidades y por qué no hacer la maldad extendiendo la espera monegasca una semana más los primeros minutos fueron de mucho contacto físico y pocos desembarques a los puertos enemigos hasta que Rafa alzó la mano para ejecutar un tiro de castigo uno bien tirado pero que apenita salió por el costado lastimosamente sobre el 10 de exigencias Fabien Lefré pintó un trazo de lo lindo que voló la saga y que su compañero Olivier Rambo contestó con un cabezazo sin igual que clareó a Bartés para el 1 a 0 sin embargo la ventaja del Lechardon duró prácticamente nada dos minutos después la Muchir recogió un rechace que abrió de prima para Riz tal como lo dibujó en su mente el noruego sirvió para Simone que en dos tiempos hizo bailarla de cuadros empatando el partido de Michoacán para el mundo el 4 pintó en defensa alzó la cara y fue por dentro engendrando una jugada que terminó en zona caliente después de lucirse con un sombrero sobre Rambo Rafa manchó su reputación con el guadañazo a Huillard y Simone la suya con su remata a Saturno a decir verdad el Nancy lo hacía debilitado sin ideas ofensivas y de no ser por la filigrana de Rambo lo estarían perdiendo no obstante los demonios del fútbol clamaban por la desazón y la desgracia del Mónaco así que por la vía del banderín la visita se separó nuevamente tras el menudo error de Bartés y el gol más fácil de la historia para el FV aunque si la revisamos bien Márquez pudo cortarla antes pero seguramente la dejó pasar al escuchar el hop de su cancerbero terminó el primer tiempo y Gallardo ingresó al rectángulo para el segundo uno donde la afición blanquirroja no veía claro porque su equipo tenía el balón generaba opciones pero no la metían ni el muñeco ni Simone ni tampoco sañó mientras que la corresponsal de televisión azteca en Francia seguía de cerca al Zamorano en punto del 70 la cobertura de Rafael evitó un nuevo gol en contra para su escuadra solo que al encuentro le salía barba y nomás no caía al tanto del título al 83 Ludovic Yuli agitó la red pero por donde no va el marcador y llovía más allá del 90 cuando por fin los dioses le pararon al aguacero de mortificación de rojiblancas ya sobre el 90 más 2 Simone recibió de espaldas dentro del área llegó a línea de fondo y como pudo metió un escuálido centro que el recién ingresado dado perso pasó del otro lado convirtiendo el gol del título el séptimo para el principado y apenas el primero de muchos en el continente europeo para el surgido en Atlas quien pasó a convertirse en el primer con nacional que se corona durante su temporada de debut en el extranjero aunado a esto de los 21 duelos que disputó en todos saltó como titular participando de los 90 minutos en 18 de ellos recordemos que el michoacano llegó con el campeonato ya iniciado y cuando se ausentó fue por lesión en una ecuación sanción disciplinaria en dos y el resto fueron llamados con el combinado azteca una barbaridad para el jovencito que no se te olvide apenas tenía 20 años jugadores cuerpo técnico aficionados y directiva no guardaron sus emociones y lo celebraron con todo aunque enseguida tuvo que reanudarse el juego para finalizar casi de inmediato en 31 compromisos a falta de 3 jornadas para culminar la segunda vuelta Monaco cosechaba 62 goles y los mismos puntos producto de 19 victorias 5 igualadas y 7 coscorrones que les valieron el título de liga imposible para el león alcanzarlos con 10 unidades de distancia en el segundo lugar bien merecido se lo tenían Rafa Márquez y sus compañeros que no solo levantarían el trofeo sino que obtuvieron la plaza para que su equipo disputara la próxima edición de la liga de campeones de Europa ahora los monegascos les quedaba únicamente presumir la corona durante las 3 fechas restantes de las que el bueno de esta película se ausentarían 2 por ir a disputar con el seleccionado azteca la ronda final rompa los Juegos Olímpicos de City lamentablemente al Kaiser no le fue muy bien y México se quedó sin fútbol varonil en las Olimpiadas tras caer en la tanda de penales contra Honduras durante las semis en Pensilvania precisamente un día después del fracaso tricolor el nobel campeón francés regresó a la actividad liguera enfrentando al Sedan por la antepenúltima fecha del campeonato quizás como la tarea ya estaba hecha Claude Puel otorgó minutos efectivos con menor actividad lo que fue determinante al ver el marcador final que favoreció a los jabalís Aubry y Sañol vivieron un quilombo comunicativo al 20 de acciones que terminó en el autogol del zaguero francés y aunque el conjunto nobiliario recompuso maniatando al Sedan Nicolás Sachi siempre salió avante sosteniendo el 0 más allá del entretiempo justamente al poco rato de comenzar el complemento en un balonazo a la olla Alex Di Rocco se anticipó por aire la defensiva rojiblanca prolongando para la entrada de Pierre de Bloch que con un ligero frentazo clareó a Aubry que salió a cortar flores el 2 a 0 picó la cresta del campeón que tomó cartas en el asunto y entrado al 80 Simone no tiró a la basura al esfuerzo de Gallardo que por la banda bailó a su son todavía en el añadido el italiano tuvo para meter el de la igualada y llegar a su diana número 18 sin embargo Sachi se guardó la gloria y con un manotazo electrizante dejó la cuenta como estaba ante el half Rafa tampoco vio minutos para reponerse del trajín que vio en el preolímpico pero por fortuna a sus camaradas que se dejaron ver con las caballeras pintadas lo hicieron de maravilla sin permitir otra bolladura a la corona con senda goleada en el estado oceán al minuto 19 Simone registró otra conversión en el torneo atinando una campana al ángulo tras un tiro de castigo y Gallardo apuntó el segundo con un derechazo cruzado a la base del poste aunque Guillaume Besselán subió el 1-2 nomás chocando la diagonal del Esage 120 segundos en el futuro Simone hizo lo mismo con la asistencia del 10 argentino y Trezeguet tampoco se quedó atrás al 77 con Juli de Padrino aventando el bolo en cuestión de segundos tras el gol 21 de la cobra De Haaf recortó el trecho para el 4-2 parcial que también fue un sencillo a la malla pero en esta ocasión de Kustovic a pase de Ño con un toque a la red Trezegol cantó el último tanto del encuentro uno con el que le ponía candado su cuota de la 99-2000 en la que gritó 22 goles solo uno menos que Sonny Anderson de Lyon quien sería el pichiche con 23 y uno más que su co-equipero Simone quien se apuntó 21 el último de ellos fue un golazo y te lo platico en breve como dato de color al finalizar este partido el toros Neza de la liga francesa fue reconocido como digno campeón y recibió la copa la última jornada de la liga anunciaba San Etienne frente a Mónaco en el Joufois-Gichard donde las escuadras ya no jugaban más que 3 puntos a excepción de Simone y Trezeguet que intentarían desfalcar a Sonny del liderato individual de goleo de entrada el de raíces argentinas no se hizo presente en el marcador pero si va Lemaire para Levert al minuto 12 adelantando en la casa con un globo de chompeta sobre Patrice Luzi el cuarto portero Monegasco que sumaba algunos minutos con un tanto de alta escuela al 16 Marco Simone trancó su cuota goleadora en 21 más su granito de arena sirvió de nada ya que el campeón se despidió con derrota por el funesto gol en propia puerta de Cristambal y la posterior sacudida de Chiresuaguel aunque claro oscuro así finalizaba el primer capítulo de Rafael Márquez Álvarez en el fútbol de élite tras su llegada al principado el que al final de la campaña sería reconocido como el central ideal de la liga rápidamente llenó el ojo de Puel convirtiéndose desde su primer juego en una inamovible su timing lectura de juego presencia física y calidad con los pies fueron indispensables para hacer de la saga rojiblanca la segunda menos goleada y del campeón el conjunto que más veces meneó la red desafortunadamente la temporada siguiente aunado a diversas salidas y una lesión del Kaiser que lo mantuvo fuera de servicio por un prolongado espacio de tiempo el equipo de Puel terminó décimo primero en la tabla no obstante el porvenir le tenía preparado a Rafa muchísimos más días soleados que noches tristes en 2003 consiguió la copa de la liga consolidándose como uno de los mejores centrales del continente por lo que grandes europeos no tardaron en voltear a verlo meses después fichó con el Barcelona donde lo ganaría todo inmortalizándose como uno de los zagueros foráneos más emblemáticos de la institución capitán y pieza fundamental el histórico Barça que logró el sextete pero esos pasajes te los cuento después en otra historia de leyendas del fútbol mexicano ¿crees que Rafa Marquez es el mejor central mexicano de toda la historia en donde compite con Claudio Suárez? ¿qué opinión te merece su primera temporada en el equipo francés? ¿qué otra hazaña de algún mexicano en Europa te gustaría que recapitulemos? déjamelo saber en tus comentarios si te gustó el video regalándose un like y compártelo en todas partes para que más gente nos conozca y por supuesto reviva el primer título de Rafael Marquez en Europa también te invito a suscribirte a este canal y a pulsar sobre la campanita para activar las notificaciones así siempre recibirás una alerta cuando salga del horno una nueva historia de leyendas del fútbol mexicano ¡Gracias!